Una vez un ruiseñor, con la clara de la aurora, quedó preso de una flor, lejos de su ruiseñora, esperando su vuelta en el nío. Ella vio que la tarde moría, y a la noche cantándole al río, me dio loca de amor, le decía. Mi guía, ¿dónde estará mi guía? ¿Por qué no viene? Que Rosita encendea, me lo entretiene. Agua clara que camina, entre juncos y mebrales, dile que tienen espinas, las rosas de la aurora sale. Dile que no hay colores, que yo no tenga, que me mueran de amores, dile que venga. ¿Te gusta? Muchísimo. Sigue. Agua clara que camina, entre juncos y mebrales, dile que tienen espinas, las rosas de la aurora sale. Dile que no hay colores, que yo no tenga, que me mueran de amores, dile que venga. ¡Qué bonita! Pues hay muchas más, y te canto el flamenco y chico.